Lo conocí y hoy tengo el gran placer de recibirte. El placer es mío y hablar de las cosas que pasan siempre en mi camino es una historia larga donde acabé mi historia en México. También fue por así, por conocer una persona de gran amistad, en paz descansa y acabé en México. Y es un placer te conocí y me acabamos aquí contigo con el programa. Y además ya tienes familia mexicana, tu linda esposa, tus hijos. Te mando muchos saludos. Gracias, igual correspondida. Y ahora nos traes estas delicias, veo, hummus. Todo se hace en casa al momento, ¿verdad? Es lo que hace el jamil, el sazón, lo que dice, cuando dice sabor de casa, es la especialidad del jamil. Porque hacemos todo desde el día. ¿Qué es el jamil? Jamil, ¿qué significa? Sí, el jamil. ¿Guapo? Para no decir otra cosa. O sea, tú y yo somos jamiles. Yo soy, yo soy jamil. Yo lo puse jamil, no por mi, no por mi nombre. ¿Y yo jamila? Es guapísima. Jamila es guapísima. Mi papá lo quiero mucho, es gran ejemplo para mí en la vida. Y mi hijo grande se llama Jamil. También. En el momento estaba pensando yo, para ponerle nombre, la persona que me invitó, Shafiq Handam, en paz descansa, me dijo, no hay mejor nombre, ponerlo para el restaurante, que se llama Jamil. Ok, el guapo. Ok, el guapo. Fue su idea. Porque es una cosa en global. Shafiq Handam, el ganadero. En paz descansa. Yo lo conocí, viajé con él a España y sacaba comida árabe, comida libanesa, a montón en el avión, justamente. En el avión. En el avión, en el avión. En el avión. En el avión, atrás de mi historia, me invitó a México, Don Pepe Shafiq, en paz descansa. Fíjate. Habló de España y yo estaba chinando porque vivía ahí con él tres meses y corrí todo España. Entonces, él dijo, Mohamed, tú tienes que ir a México, el que tú sabes atender, el que sabes presentar, y el amor, el que tienes de familia y de comida, tu lugar está en México. Pues, la gente buscaba esto. Vamos a probar si es cierto. ¿Qué es lo que tenemos acá? Este de berenjena es riquísimo. Aquí tenemos berenjena. La berenjena va a ganoush, que es un envase de la berenjena con crema de ajonjolí y sal y limón. Tenemos el tabule. Tenemos el tabule, que es el envase de perejil, tomate, hierbabuena, cebolla, sal, limón, todo picado. Y se va acompañando con la lechuga. Y va, o sea, lo agarras como taco con la lechuga. Como taco, que es, bueno, le puede comer a la forma que les gusta, ¿no? Yo lo que recomiendo es que se come con lechuga. Y luego tenemos... Bueno, mira la presentación. Viste qué bonita esa presentación. Yo nunca he visto esta presentación tan bonita. Magnífico. Bueno. Ese es el hummus que viene con, como si hubieran con un vaso trazado, un centro. El hummus también es, la verdad, la elaboración no son recetas de Mohamed o del Yamil. Es recetas tradicional. Sí, sí, claro. De la abuela, de así, pero yo no lo aprendí ni de la abuela ni con la mamá. Con la mamá yo comí siempre, delicioso, diario, con las mesas de mi papá. Pero yo estudié y agregué al sazón casero y las mesas de mi papá, mi toque, que nos dieron chance para decorar diferente. ¿Qué tal si me vas sirviendo para ir probando y que... Y siempre se empieza con la bandera de la comida libanesa, que es el tapuré. Ah, mira, qué bonita tradición. Eso deberíamos de hacerlo en México también. Sí, ¿no? Tan bonita la bandera mexicana. Oye, y esto, y la decoración, ¿está entonces de ustedes? Porque yo nunca la había visto. Déjame, le puedes... Mira, vamos a sacar ese micrófono al centro para que... O Miri, por favor. No, ¿te estoy diciendo que esta decoración es de ustedes o es normal? Es normal. Gracias, es que yo estoy tan lleno. Yo voy a probar lo que más me gusta. Ok. Toma. Es que yo acabo de venir de cenar y me hubieran dicho, no como. Fuiste a comer y no sabías que ibas a cenar aquí. No sabía, no. Yo todavía voy a ir a cenar, ¿eh? Déjame decir, tengo cena. Pero yo guardo con los camellos un poquito en cada estómago, ¿verdad? Ahora vas a servirme quipe crudo. Quipe crudo. Que se come con cebolla, chile, aceite y párbaro. Más tradicional en cebolla cambray. Eso es carne, ¿no? Eso es carne. Yo no como carne. El quipe crudo es carne molida. Cruda. Ok. Cebolla y arbabuena. Sal, pimienta. Muy bien. Voy a ir probando porque tengo que ir a Noticias e Informe Vial. Voy a empezar por el quipe crudo, que es carne molida cruda. Que se prepara, ¿cómo? Es la carne molida con cebolla y arbabuena, sal, pimienta y trigo. Y es cruda, entonces, ¿no? Y es cruda. Y le pongo cebolla. Y voy a Noticias e Informe Vial. Y volvemos con el restaurante El Yamil. Estamos de regreso siempre en 88.9. Continúo con el restaurante El Yamil, que quiere decir El Guapo, restaurante de comida libanesa, que está en la colonia Condesa. ¿En qué calle está? Estamos en Amsterdam, esquina con Celaya, número 306. Amsterdam, 306, esquina Celaya. Y la historia de El Yamil, como ya nos contaba a María Conchita Alonso y a Urbano Hidalgo. María Conchita Alonso, gran artista, que va a dar su concierto el jueves con las grandes cantantes. Y Urbano Hidalgo, director de Vanity Fair. Contaba que él conoció a este mexicano líbanés, Pepe Chafik, en Líbano, en el Hotel Marriott. Y él es el que te dice, vente a trabajar a México. Años después llegas, más o menos así. Sí, fueron siete años de relación y me dice, pues, ven conmigo, hazme caso. Ven conmigo a México. Ven conmigo a México, hazme caso. Lo que sabes hacer te va a funcionar muy bien en México. Tú eras gerente de un restaurante en Líbano. Yo era así en el main restaurant del Marriott, el Palms, que es una gran escuela. Soy muy agradecido con esta escuela porque empecé yo desde el 89 de mesero y estuve en Dubái y así. Y acabé en Líbano y ahí donde fue la gran suerte para mí, me tapé en mi camino de vida con Chafik. Que ya cambió mi vida. En paz descansa. Y gracias a Dios, yo le dije, ¿por qué tienes tanta fe en que yo puedo lograrle que tú estás pensando? Me dijo, yo entiendo el toro. Tú crees, no voy a entender cómo tú vas a hacer las cosas en México. Y aquí estamos después de once años y medio presentando esta comida. Ayer me preguntó un cliente, me dijo, Mohamed, perdóname, dime, ¿por qué te sale tan rico? Yo creo que la verdad es poco secreto porque no son recetas mías. Lo hago con amor y estoy pendiente. Y lo que más me preocupa al día es que cada cliente entre al Yamil que sale contento. Eso es lo más importante porque luego no están los dueños en el restaurante, lo descuidan. Me pasó en otro restaurante libanés que fui la semana pasada. Y la verdad la comida no tenía este condimento. Ahora, tú dices que tienes este kippe al carbón. ¿Cómo es? Que prácticamente es conocida como kippe charola. Existe en una región por el norte de Líbano, kippe al carbón. Pero se llama oros que es relleno del sebo, de la grasa. Yo, es el único plato que yo quise poner mi toque que la gente hoy está tratando menos grasa, algo más fresco. Y yo te lo puedo asegurar que este plato lo hacemos al momento. Porque relleno yo lo inventé de envase de cosas, de ingrediente libanesa. Que mezclé la carne con cebolla, con hierbabuena y nuez. No con piñón. Y la hacemos al carbón, no tiene maravilla. A ver, déjame probar un pedacito. Oye, pero siguen trayendo comida, Dios mío. Es que este es un... Imagínate. Es que la comida libanesa... Nos vamos a llevar algo nosotros, ¿verdad? Cuando se empieza a las 3 de la tarde. Después de lo que le compartan... La mitad, la mitad de eso. Después de que le compartan aquí a los amigos de redacción de policía, nos dejan llevar. Ok. Tienes esta noche un programa de radio y un restaurante 5T2 a la vez. Es correcto. Yo siempre quiero venir así. Y con invitados como ustedes, como María Conchita Alonso. ¿No creas que siempre... A veces tenemos a Zunzunegui, que también es muy divertido y muy entretenido. ¿A Zunzunegui? Oye, Yamil, ¿es caro o es económico? ¿Cómo reconocemos los precios? Yamil, si vamos a decir calidad de precio, es excelente yo por mi experiencia en el mercado mexicano y mundial para cuanto vamos a comer bien. Tenemos un cheque promedio de 450 pesos. No, pues no es caro. No es caro. Muy razonable. Y es una comida muy laborada. Mi crítica personal es conocida en México como comida comercial. No me agrada mucho esto, porque yo tengo dos chefs de Líbano. Uno está Mohamed Salami, que está aquí conmigo atrás, que toda la preparación, la cocina. Y sé que cuesta de trabajo hacer hoja de parra y la calabaza y traer la ingrediente y estar atrás a hacer platillos al momento fresco de comida, Líbano. Déjame ir a Noticias, Informe Vial y continuamos ya solamente en Facebook Live y en Eddie Warman TV. Yo soy Eddie Warman, siempre 88.9, hoy soy alcoholímetro, hoy tome poco, hoy no fume. Volvemos en Facebook Live. Soy Eddie Warman y estamos de regreso, siempre en 88.9, amigos de Facebook Live. Pues miren, todo lo que me trajo el personal Yamil, además que la vida lo trajo hoy a María Conchita Alonso, que está aquí, guapísima, preciosa. A Urbano Hidalgo, director de la revista Bani Fifer, a Valeria, que trabaja con María Conchita. Y postres que Mohamed de Yamil nos ha traído. Primero descríbeme cómo es este carbón, perdón, este alambre. Lo que pasa, pasa lo que pasa después de tanta cantidad de meses, debe que ver algo de carbón. Y la parillada libanesa es múrica y tiene mustazones especiales. La arame de kaftá es de carne molida, cebolla, perejil, sal y pimienta. ¿Qué es parecida al otro, a la carne del kipe crudo? Diferente porque el otro tiene trigo. Ah, ok. Y me encanta todo esto. Y el sazón es mú agradable. Múrico. Y eso para mí, bueno, la verdad, los trajo hoy porque es para nosotros, más de nada por la copa de la Arak, hay que cerrar con alambre de kaftá. Pasa lo que pasa, hay que cerrar con alambre de kaftá. Está buenísimo. Ahora, con esta cantidad de comida, Mohamed, yo no sé cómo no estás gordo. Espero que tus, que tus, ¿cómo que no sabes? Esa mano, nosotros todos comimos y ya no comió nada. Algo interesante. Es cierto. La comida alemana, por eso es musana. Tenemos que defender la cocina mediterránea. Esto es puro mediterráneo. Es musana. Mediterráneo, claro. Una base muy importante de verduras, aceite de oliva, que es muy importante también en nuestra cocina mediterránea, y las carnes sin nada. O sea, yo creo que es un poco también el secreto de claridad mediterránea, se ha tan famosa en todo el mundo. Todo está... Todo es sano, es al momento que lo hacen, no viene congelado esto. Hasta el pan no tiene conservador. ¿También lo hacen ustedes? ¿Cuánto? ¿Cuánto, sí? Dices que haces todo, todo ahí en el rato. Hacemos todo en el yamino. Compramos productos, pero se prepara todo en el yamino. Y a ver, ¿este qué es? Es manlí en árabe. ¿Como arroz o sea, arroz con leche? Fideu con nata. Fideu con nata. Fideu frito. El fideu horneado. Ok, ¿y cómo le das la forma? La forma, pues tenemos moldes, le rellenamos, ya sabes, con una mantequilla, y se pone al horno. Ok. Y le rellenamos con la nata, nata de leche, con agua de asar. Pero si ahora están y quieres conseguir leche que tenga nata, ¿cómo le das para conseguir nata de leche? Ah, no, es que hacemos puro de leche. ¿Con lo que haces también el jocó o qué? También, es lo mismo. Ok. Es la misma leche. A ver, voy a necesitar un platito. Oh, mira, paso este para acá, porque no hay muchos platitos. Ya probé este dedo de novia. Ese es un dedo de novia muy delgadita. Es el dedo de novia original. ¿Ha sido delgadito? Es que, bueno, el costumbre aquí en México, con todo respeto, que ven mucho un basta filo. Si te vas a leer unas más, es el tamaño original. Pero está blanchita. Porque es de un dedo. Ah, qué rico. Está buenísimo. Y jugoso, la miel con asar también. La pregunta, ¿te gustó? Mucho. Mucho. Esa es suave relleno. Es el relleno de nuez, que prácticamente puede ser de nuez de India o de piñón. Yo, la verdad, conservo mucho la idea de entre calidad y precio. Entonces, yo creo que este sabor para tener un postel de nata, de nuez, de varias cosas, nos combino en el yamil. Porque la cocina que tiene el yamil es cocina de casa. Es muy chiquita y no tenemos capacidad para tener pastelería. Tenemos cuatro o cinco postres que hacemos también al día. ¿Y la gente puede llevar, ir, comprar para llevar? ¿Tienen? Compran para llevar. Pueden solicitar servicio de restaurante. Yo no soy... Con respeto, no me gusta que me ven como banquetero. Porque yo puedo contar con la comida y puedo arreglar todo de servicio de banquete, pero no conmigo, con una alianza que tengo en el yamil. Entonces, yo me encargo que el que comen en el yamil le podemos servir en casa, con boda o lo que quieran. A ver, ponme aquí un poquito de... Creo que una pecholita más grande porque la verdad que aquí yo no puedo servir. María Contisita venía a cenar. Pero, mira, no le tiene miedo. No, pero, por favor, he comido mordisquitos chiquiticos. Bueno, pero has comido mordisquitos chiquiticos de cada uno. Ay, no, qué rico. Que no me vas a servir la ropa para el jueves. Bueno, mañana no desayunes, no comas. Estás loco. Gracias. A ver, ¿quieren? ¿Ustedes quieren probar de esto? Sí, pues, pero hace falta una cuchara más grande. Le dieron en serio. Uy, qué rico. A ver, a ver. Buenísimo. Espectacular. Y platíquenle al público, perdón, ¿por qué con ARAC? ¿Y qué es el ARAC? El ARAC es instalado de uva anizada. Es de diferencia de otros aguardientes del Mediterráneo, que es puro anís. Y es lo que hace la bebida libanesa. ¿Por qué razón prácticamente es la bebida que yo le digo, y siempre le dicen, es la bebida con la comida? Mucha gente piensa que es como digestivo. ¿Por qué? Porque esta es la forma que tenemos. Prácticamente podemos servir mínimo 20 platos para compartir para 5 personas. Y es el digestivo, para poder probar de todo. Esa razón atrás de la ARAC, tomarlo con la comida. ¿Y cómo, cómo debo decir, si me olvidó? Sachtan, Sachtan. Por tu salud. Por tu salud. Sachtan. Provecho. Bueno, pues Sachtan y Sachtay, por la salud y el provecho de todos ustedes. Y se lo abrollamos con Sacht. Y luego le puedes decir el Tay. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿Amsterdam qué número? ¿Una vez? 306. ¿E esquina? Concelaya. Concelaya en la Colonia Condesa y el restaurante El Jamil, o El Jamil, que quiere decir El Guapo.